En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatimiento, toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión, oh Dios, y clama con la potente voz de la desdicha. Oh Dios, cuya misericordia es infinita, y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, y misericordia, y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Y del mundo entero Con misericordia Por su dolorosa pasión Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Con misericordia Y del mundo entero Con misericordia Por su dolorosa pasión Con misericordia Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Con misericordia Con misericordia Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Con misericordia Con misericordia Con misericordia Con misericordia Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Con misericordia De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia Con misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia En misericordia En misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia En misericordia En misericordia Y del mundo entero En misericordia En misericordia En misericordia En misericordia En misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia 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 Y del mundo entero Madre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero 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 Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia y del mundo entero misericordias y del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordias y del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordias y del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordias y del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordias y del mundo entero, por su dolorosa pasión, del misericordias y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo inmortal, o Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Grey Amada, Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, Te lo pedimos por la Inmaculada Siempre Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdote según tu corazón, así sea. Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anhela el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en ti. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llegaste en tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu amistad, gloria a ti, Señor, por tu amistad. Gloria a ti, Señor, por tu amistad, gloria a ti, Señor, por tu amistad. Gloria a ti, Señor, por tu amistad, gloria a ti, Señor, por tu amistad. Gloria a ti, Señor, por tu amistad, gloria a ti, Señor, por tu amistad. 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 Amén.